ok, vamos a comenzar a entrelazar tomo estos cuatro tomo estos cuatro y voy a pasar estos por dentro de este ya hice mi primer cruce luego de aquí tomo los cuatro uno, dos, tres, cuatro y voy a pasar mi aguja por la parte de abajo y voy a ponerlos por el centro luego tomo de este lado cuatro desde abajo hacia arriba uno, dos, tres, cuatro y los paso por el centro ok luego nuevamente por la parte de abajo tomo los cuatro siguientes del otro lado y los paso por el centro tomo los cuatro de este lado y los paso por el centro tomo los cuatro de este lado de abajo hacia arriba aquí está por el centro los próximos cuatro uno, dos, tres, cuatro por el centro uno, dos, tres, cuatro los paso por el centro y los paso por el centro uno, dos, tres, cuatro y los paso por el centro y los paso por el centro y los paso por el centro y tomo los últimos cuatro de este lado uno, dos, tres, cuatro y los paso por el centro y aquí quedó la tinta 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 ok, entonces tengo mi lana de este lado aquí necesito en esta parte de aquí voy a pasar esta hebra que me sobró del punto que estaba haciendo aquí y lo voy a amarrar para que no se me desarme solamente, hasta que no llegue porque tengo la continuación aquí entonces para que no se desarme la trenza lo voy a amarrar aquí mientras tanto pero vamos a comenzar aquí arriba entonces desarmo mi mi punto aquí ok, recuerden que aquí tenía amarrada mi cadeneta entonces ahora voy a tomar estos puntos y voy a hacer cinco cadenetas voy a amarrar aquí y luego hago cinco cadenetas más uno, dos, tres, cuatro, cinco amarro aquí y hago cinco más uno, dos, tres, cuatro, cinco y me uno aquí en el centro ok y así va quedando entonces después de la trenza lo que me viene es nuevamente los grupos de cuatro que tengo aquí entonces eso es lo que voy a hacer de este lado subo con cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco y voy a comenzar a unir de cuatro en cuatro uno, dos, tres, cuatro perdón aquí son diez puntos diez cadenetas seis, siete, ocho, nueve, diez y tres puntos más uno, dos, tres ahora sí hago el primero el segundo el tercero el cuarto y anudo punto bajo uno, dos, tres, cuatro, cinco y tomo los próximos cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco tomo los próximos cuatro cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco los próximos cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco los próximos cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco y los últimos cuatro ok? entonces ya tengo mis puntos aquí vamos a hacer la cadeneta de aquí y vamos a unir aquí y vamos a terminar aquí ok? entonces aquí me toca hacer diez una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez uno en el centro después después todos estos hilos que quedan hay que irlos perdiendo aquí hicimos cinco tomamos esta hicimos cinco más uno, dos, tres, cuatro, cinco se acuerdan que yo anudé aquí para que no se me fuera este punto se desarmara la trenza entonces ahora desarmó aquí y tomo esta trenza aquí y luego hago cinco más dos, tres, cuatro, cinco y la uno aquí en el centro y aquí ya puedo cortar este hilo entonces aquí tengo ok, aquí, esta parte de aquí entonces comenzamos aquí cruzamos seis después tomamos cuatro entre cada lazo hice cinco puntos después fui uniendo esta hice la trenza hice nuevamente los lacitos ahora me faltan los lacitos y volver a terminar con este punto si ustedes quieren hacerla más larga más ancha ok pueden hacer un lacito aquí pueden hacer otro lacito aquí estos mismos repetirlo y después terminar con esta parte que es la la final aquí es donde vamos a hacer el motivo de borde que es este en esta parte en esta parte de aquí ok entonces vamos a unir la última que nos queda aquí vamos a sacar del tercero aquí vamos a unir y vamos a hacer uno dos tres y vamos a unir punto abajo así ok vamos a comenzar a unir estas vamos a agarrar las cuatro una dos tres cuatro cuatro y vamos a unir aquí punto abajo voy a hacer dos y me uno aquí atrás hago dos y vuelvo a sacar una dos tres y cuatro dos atrás dos adelante dos en el centro dos adelante dos atrás dos adelante dos las últimas cuatro dos y las últimas cuatro entonces me uno en la tercera cadena uno dos tres aquí y aquí queda la siguiente unión esta hago diez cadeneta de diez cadeneta de diez me uno en el centro cuatro diez y comienzo a unir la última parte tú no 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 nada todo ese qué